¿Cuál es el circuito de la U3 de Mont Blanc? ¿Cuál es el circuito de la U3 de Mont Blanc? Es una carrera súper difícil, hay partes que son difíciles, fáciles, pero yo creo que la última montaña para llegar aquí a Chamonix es la más dura porque tú estás ya hecho polvo, o sea, tú estás muy cansado. Las piernas ya no van, hay que sacar los palos de los brazos para conseguir llegar a Chamonix y es difícil, pero a la vez también es muchísima motivación de llegar aquí. La última montaña es la despedida de toda una viaje que tenemos aquí a U3 de Mont Blanc. Mi objetivo en la carrera es, primero, es acabarla porque sé que es una carrera que pequeños detalles suman muchísimos, ¿no? Entonces quiero estar súper focada en mi persona, en darme todo, todo, todo para llegar. Yo sé que si llego bien y si siento bien y si hice un buen trabajo, pues voy a tener un buen resultado. Entonces voy a estar aún más feliz y, claro, es disfrutar porque yo espero tener un buen día y yo creo que con ese buen día, pues voy a tener después recuerdos bellísimos. Y quería decir, si por acaso ahora está pasando yo, si estoy corriendo y vosotros están asistiendo, pues, por favor, me envíen muchísima energía, porque estaría necesitando seguro en la alto de la montaña o abajo. Gracias.